Para hacer esta masa de tarta dulce vamos a mezclar 2 tazas de harina con 200 gramos de azúcar. Mezclamos bien. Y ahora le vamos a agregar 2 huevos. Y 100 gramos de manteca derretida. Un chorrito de esencia de vainilla y ahora sí mezclamos todo hasta formar nuestra masa. Esta masa ya está, la dejamos descansar un poquito y ya la estiramos. Antes de estirar, enmantecamos bien la flip. Separamos nuestra masa en 2 y estiramos. La estiramos lo más que podamos y después la pasamos a la flip y seguimos estirando con la mano. Enrollamos en el palo para que sea más fácil. Conrollamos un poquito. Y ahora sí. Y seguimos con la mano. Lo que hacemos ahora es cortar los excedentes. No usamos un cuchillo para no rayar la flip, así que vamos a usar la espátula. Y de a poquito vamos sacando lo que nos sobra. Ahora sí, la llevamos a cocinar a fuego bien bajito. Seguramente va a leudar un poquito, pero después con la ayuda de la mano la vamos a aplastar. Y con lo que sobra podemos hacer unas galletitas. Como va levantando, con la ayuda de la mano la vamos apretando un poquito. Así no crece tanto. Igual a los bordes con el dedo. Y se sigue cocinando. Y esto ya está listo. Así que apagamos el fuego y ahora sí la desmoldamos. Y ahora sí, con mucho cuidado, la desmoldamos. Para hacer el relleno del lemon pie tenemos ya separada en la ollita nuestras tres yemas. De yemas con un huevo. Le agregamos una taza de azúcar. Ralladura de limón. Y ahora le agregamos una cucharada de jugo de limón. Ahí, o le podés poner un poquito más. Depende de cómo te guste. Si más dulzón o más ácido. Y ahora le agregamos 100 gramos de manteca. Yo la tengo separada así ya de a 100. Y ahora llevamos al fuego a cocinar. Y ahora sí, vamos mezclando para que se empiece a formar nuestra cremita. Fuego mínimo para que no se te pegue. Mirá, y acá lo que preparé es una cucharadita, penita, más chiquitita, de harina. Con un poquito de agua para disolverla y lo agregamos. Si tenés maicena, mejor. Y si no, le pones harina, que es para que después pese un poquito. Y ahora sí, seguimos revolviendo y cocinando. Fijate que ya empieza a hervir. Así que revolvé bien porque ahora va a empezar a espesar para que no se te pegue ni queme. Esto solo es un poquito más. Fijate que ya empieza a tomar consistencia. Y apagamos. Si lo cocinas mucho, se te va a empezar a cristalizar el azúcar. Así que esto ya está. Ahora apagamos. Bien caliente, lo echamos en nuestra masa. Recomodamos bien y dejamos que se enfríe un poco para luego ponerle el merengue. Para hacer nuestro merengue comenzamos batiendo las claras con un poquito de azúcar. Y mientras vamos cocinando nuestro almíbar hasta que las burbujas estén todas parejas. Una vez que este almíbar está listo, se lo agregamos al merengue. Y continuamos batiendo hasta que el merengue esté frío. Y este merengue ya está listo. Mirá. De 10. Ya está frío, así que ahora vamos a poner el merengue. Yo lo voy a poner así, sin la necesidad de usar una manga. Pero si vos querés lo podés ir decorando con los picos o como más te guste. Y listo, ahora a enfriar a la heladera. Espero que te haya gustado este video y te animes a hacerlo porque queda riquísimo. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.